Para preservar las costumbres de los hermanos mayas que hoy están amenazados por las nuevas formas modernas de vivir, el neoliberalismo crearon la asociación Ximbal con el lema Caminando con nuestros hermanos y que hoy tomaron posesión sus integrantes que tendrán la obligación de conservar la cultura maya para las próximas generaciones venideras. La presidenta de la asociación Ximbal, Carla María Yupit Mo, comentó luego de tomar posesión que la misión que tienen hoy los integrantes de esta agrupación civil es rescatar las costumbres, filosofías mayas y mantenerlas vigentes. Su objetivo principal es preservar nuestra cultura maya, nuestra identidad, que no se pierda ante la diversificación de diferentes culturas que vienen en nuestro municipio. ¿Y ya se empiezan a trabajar de qué manera, de qué forma? Ya empezamos a trabajar ahorita, tenemos un proyecto en puerta aquí con la señorita Nancy que trata en sí, nos dieron dos caballos y un terreno para poder empezar a trabajar lo que es la quinoterapia con niños de capacidades diferentes. Los integrantes de la asociación Ximbal se comprometieron a difundir las buenas costumbres de sus ancestros indígenas mayas, además de defender sus derechos humanos y sus raíces culturales que hoy están amenazados por la modernidad. Entre otras actividades que llevarán a cabo es crear el Festival Artístico Maya que iniciaría a nivel local, con la intención de convertirlo a nivel internacional como atractivo para el turismo de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!